Me has dejado en el corazón una semilla llenita de amor Que voy a cuidar hasta que muera el sol Y así siempre hay enamorados Yo quiero amarte de mil maneras Besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, los dos han currucaído Llegar hasta el infinito Contigo yo quiero ser Amor eterno Tú eres la luz que ilumina mis días Y tú eres la lúfano que me guía Que me repaso por la oscuridad Tu sonrisa es la que me da vida Sin tus lágrimas, mi agua bendita Que me llenan de felicidad Y así siempre hay enamorados Yo quiero amarte de mil maneras Besarte la noche entera y ver el amanecer Yo quiero, los dos han currucaído Y yo quiero, ahí, así Yo quiero, así, a currucaídos Yo quiero, los dos han currucaído Llegar hasta el infinito Contigo yo quiero ser Yo quiero, amarte de mil maneras Besarte la noche entera Viver el amanecer, yo quiero Viver el amanecer 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 presupuestaria en 1976, permitiese esta medida inédita entre las democracias modernas. El presente cierre gubernamental superó al récord que hasta ahora ostentaba la mayor longevidad el acontecido durante 1995-96 bajo el mandato de Bill Clinton 1993-2001 por una disputa presupuestaria en cuestiones de sanidad, educación y medio ambiente. Y en este caso aún no hay indicios de que el presidente Donald Trump y la oposición demócrata puedan alcanzar un acuerdo que le ponga fin. El cierre administrativo obliga a suspender la prestación de determinados servicios públicos cuando las dos cámaras del Congreso o el presidente del país no alcanzan un acuerdo para firmar ciertas asignaciones presupuestarias. El presidente no da su brazo a torcer, los políticos no dan sus brazos a torcer, los demócratas por un lado, el presidente por otro, el asesor principal del presidente le ha pedido que reabra el gobierno para continuar las negociaciones, el presidente se mantiene tosco en esta medida. Mientras eso sucede, varios aeropuertos están teniendo problemas, muchos empleados reportándose con enfermedad para no ir al trabajo porque no hay garantía de pago. Miami es el aeropuerto que más ha sufrido en este trayecto. Y así las cosas. Doyle buenos días a mi hermano David en Dominicana. Adelante, buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días para todos los amigos que ya se hayan acostumbrado a escucharlo por Econews Radio. Buenos días, buenos días y estamos en la mayor disposición de darle seguimiento a cada una de esas informaciones internacionales que se dan por aquí. Adelante, Bolívar. A propósito del buenos días, debo dar los buenos días también a Sandra Pereira, Milenita Altagracia Ruiz y Dani Rosado que ya se han unido. Bendiciones. Milenita dice muy buenos días en este hermoso lunes. Bendiciones. Paula Delgado Martínez, que también es parte de la casa. Buenos días, Paula, por estar ahí. Gracias. Muy buenos días. Un excelente inicio de semana. Teresa López. Gracias, Teresita, por estar ahí. Alberto Guzmán. Gracias, Alberto. Gisela Sánchez. Alberto dice buena sintonía. Esperando las noticias del mundo que solo nos llegan a través de esta vía. Muchas gracias, Alberto. Vizcaíno HD. Mi querido Pipe. Gracias por estar ahí. Gisela Sánchez. Buenos días. Maricefa Reyes. Maricefa, buenos días. Juana Tejada se unió. Carolina Guzmán desde Canadá. Buenos días, Carolina. Juan J. Bautista. Gracias, buenos días. Y Maricefa Reyes los bendigo a los dos. Gracias, Maricefa. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Maricefa. Su muro. Parece que la pared le interesa más que la vida de cientos de miles de personas que se han quedado sin trabajo y salario por el cierre del gobierno federal desde hace 23 días. En una entrevista telefónica con Fox News, Trump volvió a pedir un muro o una barrera de acero para detener a los migrantes centroamericanos. Tenemos una crisis humanitaria, para decirlo solamente. La gente está tratando de entrar por decenas de miles. Están corriendo a la frontera. Ahora mismo en Honduras, un país al que le pagamos mucho dinero, creo que tontamente porque no nos ayudan, pero ahora mismo se está formando otra caravana y será la más grande. Paramos la última. Ves lo que está pasando en Tijuana. No pueden pasar porque tenemos un muro. Y después les echó la culpa a los demócratas por el cierre del gobierno federal, el más largo de la historia. Tengo el derecho absoluto de llamar a una emergencia nacional. Francamente, otros presidentes han llamado a muchas emergencias nacionales por cosas de menor importancia y tengo derecho a hacerlo. Prefiero ver a los demócratas regresar de sus vacaciones y actuar. Ellos no están actuando y ellos son los que los sostienen. Me tomaría 15 minutos llegar a un acuerdo y todos podrían volver al trabajo, pero me gustaría verlos actuar responsablemente. Ellos no están actuando responsablemente. Estoy en la Casa Blanca y la mayoría de ellos están en diferentes lugares. La gente preocupada por la situación exige el fin del cierre. Consideran que el Congreso y la Casa Blanca están sacrificando al pueblo por una disputa política. Creo que parte de la retórica es que esto es para la gente, pero realmente está perjudicando a más gente que cualquiera que sea el supuesto beneficio del muro. Y es que el cierre del gobierno hasta ahora le ha costado a la economía del país más de 3.600 millones de dólares. El presidente ha creado una crisis artificial para satisfacer a los votantes republicanos más conservadores en Estados Unidos, pero el precio está siendo pagado por 800.000 familias en todo el país. El pasado 22 de diciembre, Trump paralizó parte de las funciones de la administración estadounidense después de que republicanos y demócratas no alcanzaran un acuerdo presupuestario en el Congreso para la construcción del muro fronterizo con México. Trump quiere 5.000 millones para ello. Los demócratas lo rechazan. Mientras, la crisis agudiza día tras día y las protestas van aumentando. Alicia Afjami con información de Aydin Shaigan. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón. 3.600 millones de dólares perdidos en los Estados Unidos en 24 días por una torpeza política, por un capricho político y por un mash entre dos toros, un toro vaca y un toro toro. Toro vaca que es la Pelosi y el toro toro que es Donald Trump. Nadie da su brazo a torcer en esta batalla. Mientras, hace un rato, un senador republicano, asesor del presidente Donald Trump, dijo que alentó al presidente a reabrir el gobierno por algunas semanas para continuar negociando con los demócratas. Sobre los fondos para el muro entre Estados Unidos y México, antes de que tomen un paso más dramático de declarar una emergencia nacional. Pero eso podría ser solo una ilusión, dado que el senador Lindsay Graham también indicó que el presidente todavía quiere llegar a un acuerdo para el muro antes de acordar reabrir los departamentos del gobierno que se encuentran cerrados. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una líder demócrata en las negociaciones, insiste en que Trump reabre al gobierno primero. El punto muerto que ya lleva semanas sobre el financiamiento llevó al cierre parcial del gobierno que llega al día 24, hoy lunes, sin un final en el horizonte. Antes de que se acabe la opción legislativa, y creo que casi estamos allí, yo le recomendaría abrir al gobierno por un periodo corto de tiempo, como tres semanas, antes de que él presione el botón y ver si podemos llegar a un acuerdo, dijo Graham, un republicano de Carolina del Sur. ¿Qué te parece, David? Bueno, son tres poderes que hay en los Estados Unidos, como la mayor parte de los países del mundo donde se cree en la democracia representativa, y esos tres poderes están ahí. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En los Estados Unidos se da un caso muy interesante, y es que el poder discrecional en cuanto al aspecto administrativo lo tiene el ejecutivo, es decir, la presidencia, el cual parece que no ha llegado a un acuerdo con el poder legislativo que está en manos de los demócratas. Entonces son dos posiciones que hay, una posición demócrata y una posición en el sentido de quererle torcer el brazo para que le aprueben algunos presupuestos y una cosa de esas, con mira al objetivo fundamental que es el levantamiento del muro y resolver el problema migratorio de los Estados Unidos y América. Hay un tercero, y una tercera opción es la intervención, la intervención del poder judicial. Ese podría ser determinante ante esta crisis que se presenta, porque más de 3.600 millones de dólares en pérdida en una economía como la de los Estados Unidos, donde debe de mantenerse el circulante y debe de mantenerse el movimiento del capitalismo, es peligroso. Eso es peligroso y eso hay que buscarle una salida a lo inmediato. Adelante, Bolívar. Realmente, realmente se aprieta todo por esa zona. La situación de Estados Unidos también se suma a la crisis que hay en México, porque mientras de este lado estamos hablando del muro y tenemos ya 3.600 millones abajo, en ese jueguito de tú me dices, yo te digo, ahora tenemos el problema de los combustibles en México, que es otro de los graves problemas que están afectando a esta parte, sobre todo por el trasiego vehicular entre México y la frontera de Estados Unidos. Lo último sobre el caso de México dice que todo el país está hablando de la crisis sobre el combustible, las largas filas, las gasolineras, los huachicoleros, la compras de pánico, el temor de un desabasto generalizado y la estrategia del gobierno. Para despejar tus dudas, hemos sintetizado algunos puntos. Este es el informe que nos mandan los compañeros de México. Dice, aunque el robo de combustible comenzó a observarse desde el sexenio de los panistas Vicente Fox, con pérdidas reportadas por 12 mil millones de pesos, el hurto de energéticos fósiles, también conocido como huachicoleo, se disparó en el sexenio de Enrique Peña Nieto tan solo en los últimos tres años. El robo costó 147 mil millones de pesos a petróleos mexicanos Pemex. Este número, presentado por la administración de Octavio Romero Oropesa, representó casi el doble de los 35 mil millones de pesos estimados por el exdirector general del Pemex, Carlos Treviño, el pasado 27 de noviembre. La estrategia del gobierno para abatir este problema, el 27 de diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su plan de atención a instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyó a 15 dependencias gubernamentales para reducir este flagelo. Anoche y parte del día de ayer domingo, vimos cantidades de vehículos, tanqueros de gasolina que se desplazaban hasta diferentes puntos de México para llevar el combustible a zonas que ya estaban sufriendo por la falta del mismo. Es el clavito en el zapato que le han puesto la derecha, parece, al presidente Hamblo, y que parece ser, va a ser el detonante que dé con este gobierno que apenas comienza y no lo han dejado ni siquiera respirar. Al principio, cuando se juramentaba, ustedes recordarán que un grupo de personalidades mexicanas, incluso funcionarios electos para ocupar cargos en la sala, en el Congreso, protestaron a llamándole a Hamblo pro madurista y poniendo incluso pancarta mientras él se dirigía al mundo desde el Congreso. Luego, Hamblo, con el lío este del grupo de Lima, se distancia del grupo de Lima y no da el apoyo que ellos esperaban por parte de México. Luego, Hamblo toma una postura, se mantiene al margen del problema interno de Venezuela, no participa como presidente en la toma de posesión de lo que dicen es un estado fallido, el de Maduro, ahora en su segundo mandato, y en vez de ir como mandatario, manda a una comisión mexicana. Y aunque no le da la espalda del todo a Venezuela, no, no se presenta, no se presenta. Y todo esto ha ido en detrimento de su figura que rápidamente se ha ido mellando. No sé, David, ¿qué te parece la situación esta de la gasolina en México? Más todo este vendaval que le han tirado al inquieto de Manuel López Obrador. Bueno, todo es un asunto evidentemente de interés. La posición política que sustenta el actual el presidente, o el reciente elegido presidente de los mexicanos, choca con la política económica trazada por estos grupos de la ultraderecha mexicana. Y se da ese caso de que se agudicen entonces las contradicciones entre esas dos posiciones. Una posición que sustenta el gobierno central y otra que sustentan los elementos ligados al capitalismo y el acaparamiento de las refinerías de petróleo allí en México y del control del combustible. Eso es así y es un asunto evidentemente de intereses que se dan entre las partes. Súbesele a eso también el problema migratorio y el problema también de la frontera. El presidente de México va a tener algunos escollos y va a tener algunos problemas que van a dar al trate con grandes acontecimientos en esa gran nación. Esperemos a ver hasta dónde podría reflejarse la agonización de la crisis que se da en Venezuela y que se da en otros litorales de América Latina, fundamentalmente en Centroamérica y Suramérica. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Hay otro otro problemita que se presenta de protesta también en América Latina es en Argentina. La protesta allí se aumenta cada segundo y el gobierno de Macri se va acorralando. Escuchemos el informe que nos envían los muchachos de Radio Nacional de Argentina. Manifestantes por todas partes. Decenas de miles se movilizan en la capital, Buenos Aires. protestan contra el ajuste del gobierno y los aumentos drásticos de los precios. La inflación asciende ya al 50%. El tema es que no es sólo la tarifa, es la tarifa de trabajo precario, la falta de trabajo, el cierre de las empresas, los alimentos que aumentan de manera desproporcionada. Las protestas han sido constantes desde que asumió el poder Mauricio Macri hace tres años. Desde entonces la crisis económica se ha agravado y la pobreza alcanzó un nuevo récord. Ya afecta a más de un tercio de la población, es decir, más de 13 millones de personas según un estudio de la Universidad Católica Argentina. La situación en el Gran Buenos Aires donde vive la mayoría de los argentinos es especialmente precaria. Por eso los manifestantes prometen volver a marchar pronto. Si la prensa es canalla, ¿qué hablen las murallas? Así anda el mundo, así anda el mundo. ¿Qué tiene Dominicana, David, este lunes? ¿Cuál se separa a la RD de Haití? Como consecuencia, bueno, del flujo de cientos de miles de haitianos que entran a República Dominicana como perros por su casa. Y nadie dice nada. Esa guardia fronteriza se mantiene temorizada porque cualquier acto represivo que asuman en contra de los ilegales automáticamente entonces son sancionados esos oficiales y esos fondados por parte de un gobierno que parece ser que está confabulado con la posición de las ONG y de los organismos internacionales que han forzado a la República Dominicana de permitir en su territorio fuera de la ley y como ellos entienden, como que si esto fuera una república que no tuviera una constitución, que no tuviera lo que se llama una soberanía y una autonomía en el desenvolvimiento de sus cosas, al libre el verdillo. Entonces eso está creando ya grandes dificultades entre la población dominicana y la población haitiana. Hay enfrentamiento constante aquí mismo en la zona del Cibao, que es una vasta zona, que siempre ha sido apiración de los haitianos tomarlas, tomarlas, porque entienden que nosotros los dominicanos les robamos parte de su territorio, parte de los que ellos consideran que forma parte de la República Haitiana. Así que estamos al borde de una gran desgracia y eso es bueno que lo sepa América y lo sepa el mundo a través de la población haitiana. En cualquier momento podría haber una gran confrontación entre esas dos poblaciones, la población haitiana y la población dominicana. Y digo la población haitiana porque la población haitiana está prácticamente en más de un 60% en territorio dominicano. Eso es mucho decir, ¿verdad? Las ONG y los grupos de interés representados por los Clinton están forzando al gobierno de seguir cediendo y cediendo y cediendo a trascender la independencia y la soberanía de la República Dominicana. Bueno, ahí el problema es que Danilo también se siente más haitiano que dominicano. Es lo que él ha muestra que él ha dado. Él no tiene interés en que se resuelvan otros problemas. Incluso todo se ventila al parecer con un asunto meramente electorero. Meten haitiano a diestra y siniestra. Le están dando documentos sin ningún tipo de control. Aparte de que nosotros tampoco, cuando hablo de nosotros, hablo de los dominicanos. No tenemos una auténtica migración. O sea, no hay una oficina real que le duela y que se aplique la ley. Porque si bien es cierto, se critica de forma alegre la incidencia del haitiano que viene con nosotros desde la fundación de la isla. Pero no se dice que de los 8 millones de inmigrantes que hay en el país, hay cantidad enorme de otros países que se encuentran allá sin papeles y sin nada. Pero todo el dado está cargándose hacia el lado haitiano. Y se nota más por la forma descompuesta del comportamiento de los haitianos. Pero fíjate tú, tú sabes la cantidad de venezolanos que hay en Dominicana, la cantidad de mexicanos, de peruanos, de chinos, de rusos, de boricuas incluso ahora mismo. Lleno está el país de esa gente, pero todo va al marco del haitiano porque es el que más se deja ver y el que más diablura está haciendo, fruto de su cultura. Pero realmente al gobierno no le interesa, al gobierno dominicano no le interesa resolver el problema haitiano. Porque a la postre, tanto Danilo Medina, como Hipólito Mejía, como Leonel Fernández saben que si hay un cambio de gobierno serio y se dé algo como lo que se dio en Guatemala, que un desconocido llegó al poder, van todos para la cárcel. Y como el país se apandilló entre un grupo y nada más hay que darse cuenta, lo que van a suplantar, los relevos de los diputados son sus hijos. Los relevos de los políticos de arriba son sus hijos, el caso de Leonel y el caso de Hipólito. Danilo, toda su familia, toda su familia en un nepotismo está en posiciones de primer orden en el país. Y Danilo como buen sinvergüenza se hace el sordo, se hace el ciego y se hace el mudo. Entonces no le podemos cargar todos los dados a los haitianos, es que no hay autoridad. El país es un estado fallido en manos de traidores y lo vimos con Taiwán y lo acabamos de ver ahora con Venezuela. Traicionan a Venezuela, no le dan el voto en las Naciones Unidas en vez de abstenerse, pero tienen el tupé, tienen los testículos de mandar una jodida comisión de que representara el país. ¿Y en qué parte del mundo se había visto semejante sinvergüenzada? Entonces eso es lo que hay que analizar, querido hermano. Sí, realmente esa es la situación, un gobierno brindado prácticamente porque tiene el control del poder judicial, tiene el control del poder legislativo, tiene el control de unas fuerzas armadas títeres. Y nada, nosotros realmente vemos también con mucha penuria la posición de los partidos, de los partidos que son adversarios, entre comillas, del gobierno central, que no dicen ni esta boquemía. Y nada, exceptuando algunas manifestaciones y algunos planteamientos que hace el Partido Revolucionario Social Cristiano bajo la dirección, en este caso de Federico Antun Valle. Que no puede hablar, que no puede hablar, que no puede hablar muy duro, Quique, porque ese otro, él hace planteamientos, pero no puede expander, expandirse mucho, porque le pueden salir unos trapos viejos y unos macos saltarines. De todas maneras, ese señor, que es el líder de esa facción o de esa parte del Partido Revolucionario Social Cristiano, Partido Reformista Social Cristiano, está en esa posición de hacer algunos planteamientos con relación al problema dominico haitiano. Los demás partidos mantienen silencio, juegan, están jugando al gato y al ratón, mientras la población dominicana sigue sufriendo estos emigrantes con una cultura muy diferente a la nuestra, defecando en la calle, ensuciando, tomando los hospitales, mujeres parturientas, van más de 42 mil niños de origen haitiano que nacen en la República Dominicana en los últimos dos años, y es un desorden y es un caos. Y a eso hay que sumarle también el movimiento para la ruta a la reelección, que se otra, se habla mentira. Claro. Que no saben, le están dando apellido en la cédula que corresponde a apellidos que son españolizados, nada de afrancesado ni del creol. Es decir, que eso es lo que hacen. Que gobiernito. Un millón de haitianos con cédula, con cédula, con apellidos dominicanos, y ya prácticamente, entre comillas, que legalizados para que puedan asistir a la llamada falsa electoral que se avecina. Nada fácil, nada fácil. Vamos a una promo, retornamos enseguida. Estamos donde quieran estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, quiero agradecer también la presencia en la pantalla de Noris Lora. Buenos días. Eso no está fácil con este presidente. Ya el que, ya, él está abusando. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mi humilde opinión, dice Noris. Arturo Alonso, gracias por estar ahí. Dominicanos de Montreal, gracias. Natalio Martínez, gracias hermano por estar ahí. Ángel Grullón, gracias. Jay Bautista Boli, la ministra penitenciaria de Venezuela, le mandó un mensaje por Twitter al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que ya tiene su celda lista. Eso está feo en Venezuela y esa joven debe cuidarse porque podría ser la próxima víctima de Maduro. Y la OEA reconoce a Juan Guaidó como presidente. Sí, más adelante vamos a hablar del caso de Venezuela. Buenos días, maestro, dice Ángel Grullón. Paula Delgado Martínez, de repente se baja el audio y no se escucha. Bueno, eso ya puede ser un problema técnico de Facebook porque estamos haciendo lo que hacemos todos los días. Es posible que algunos audios estén bajitos, eso sí, por el envío y nosotros no querer alterarle el sonido original a los envíos de audios. Pero de todas maneras, gracias, Paula. Gabriela Estrella, gracias por estar ahí. Maricefa Reyes, de este lado, se escucha bien a ambos. Gracias, Maricefa, por la información. Mi querido Víctor Mata, en conexión, hermano. Gracias, Víctor. Pedro Ovalles Pérez, gracias. Donald Torres, Diana Torres, gracias. Diana Belkis, Enríquez, gracias, Belkis. Buenos días, eso es verdad, hay demasiado extranjeros, pero eso es lo que pasa con un gobierno como el que tenemos. Esa es mi opinión, se refiere a República Dominicana, Diana. Miguel de Jesús Peña, gracias, Miguel. Diana Torres, de nuevo, buenos días. Tenemos un gobierno corrupto y eso es lo que pasa en nuestro país. A propósito de un gobierno corrupto, en Cuba hay un problema ahora con nuevas tarifas por sobrepeso a los ómnibus cubanos, lo que afectarán principalmente los cuentapropistas. Tomás Cardoso nos habla del problema que tiene Cuba y el sobrepeso de la gente para ocupar los pocos vehículos que hay allí. Vamos a escuchar. El Ministerio del Transporte anunció que desde este jueves 10 de enero se comenzó a cobrar una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales. En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol considera que la medida afectará seriamente a los cuentapropistas. Sé que hay muchas personas que se dedican a trasladarse a la capital y buscar mercancías allá y traerlas hacia el interior y revender y toda esta situación y así van buscándose la vida. Me imagino que lo que están buscando es cercar a estas personas que se están dedicando a comerciar las mercancías. En realidad no solo está casi nulo el transporte aéreo, porque el transporte ferroviario verdaderamente prácticamente no existe. Por su parte, desde Holguín el residente Ramón Zamora alerta que la tarifa traerá más corrupción ante la necesidad de los cubanos de transportar las mercancías. Imagínese usted que el gobierno, aparte de la tarifa alta que me está cobrando por la transportación, que me cobre igual una tarifa por el peso de lo que yo traigo también para mi sustento. Todos sabemos que hay choferes de ómnibus que llevan cargas a otras personas, a otras provincias, que han tenido que pagar por esto. Bueno, en este caso ahora no dudo tampoco que, bueno, también le esté cobrando el chofer por su cuenta un impuesto también por este tipo de carga que va a llevar la persona. Y desde Camagüey el periodista Henry Contratín concluye que con esta tarifa el Estado tiene aquí un incremento seguro de sus ganancias. Sí, es encarecerle más la vida a las personas y sobre todo el Estado quiere sacar su cuota del abundante transporte de mercancías que se da en estos ómnibus, todo en ocho y en madrugada. La nueva regulación establece que los pasajeros mayores de 12 años tendrán permitido transportar hasta 20 kilogramos exentos de pago. Mientras que el cobro extra por sobrepeso se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. Tomás Cardoso, Radio Martí. Ahí tenemos, eso es un caos, eso es un caos, lo que nos han enviado los compañeros de Radio Martí. A ver. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Así las cosas, ya ustedes ven cómo anda Cuba. Bien, el gobierno de Venezuela rechaza la postura de República Dominicana y otros países ante la postura que se asumió en la OEA. Maduro cada día más acorralado y hablamos de Maduro, pero también a la República Dominicana le están pichando su jueguito en silencio. La atención periodística ahora está sobre Venezuela, pero recuérdense que República Dominicana tiene un problema con Taiwán. Taiwán tiene un problema con Haití, tiene un problema con Estados Unidos. Ahora se suma el caso de Venezuela, que eso, créanlo, ese lío con Venezuela está casado. Incluso, Felucho Jiménez habla de que la República Dominicana, si Venezuela no quiere otemperar ante la venta de la refinería, ellos podrían declarar eso como de utilidad pública. Y a quien menos le conviene un pleito con Venezuela ahora mismo, ante la situación que vio Venezuela a la República Dominicana. Entonces, en ese jueguito de traición de los peledeístas, que es el regalo que nos dejó Juan Bosch, ese caramelito envenenado que son los hijos malditos de Juan Bosch, los hijos bastardos del ovejo. Ahora, comenzamos otro pleito con Venezuela. Ya los Estados Unidos han suspendido en un 70% los visados, y eso la prensa dominicana no toca ese tema. Los visados a la República Dominicana han sido suspendidos en un 70%, y es fruto de una política que le está aplicando a Estados Unidos. Primero por la alta traición a Taiwán, una, y luego por la firma de relaciones con China, y luego el alegato de que la República Dominicana estaría siendo usada como puerta trasera por parte de chinos y rusos para hacer diabluras en contra de los Estados Unidos. De ahí que se ventila que el gobierno de Estados Unidos le quite a la República Dominicana el derecho al RD-CAFTA. Y eso ya ustedes recuerdan, el pasado viernes David amplió bastante sobre ese tema. De todas formas, lo nuevo es la protesta de Venezuela contra la República Dominicana por la postura asumida en su contra en la OEA la semana pasada. ¿Qué te parece, David? Sí, no solamente en lo que tú apuntas con relación al caso Venezuela, en el caso de una violación al acuerdo bilateral o multilateral que se dio con el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Dominicana prácticamente en el área comercial se inclinó más hacia el Brasil, en el área comercial que con los Estados Unidos y eso creó fricciones y ha creado ciertos temores y frustraciones por parte del gobierno norteamericano con relación al pueblo, a la República Dominicana. También en el apunte que tú haces, hay que agregar el caso de Bray, donde la República Dominicana tiene este caso pendiente con Brasil y estas autoridades están haciendo la revisión correspondiente para entrarle de nuevo a todo aquel que tiene deuda pendiente por el asunto este del soborno con la República Brasileña. Hay una situación muy difícil, en América se están dando casos que van a tener su consecuencia. No solamente la República Dominicana está atravesando puertas de crisis, también los mismos nicaragüenses. En El Salvador me dicen lo mismo y también hay problemas en México y hay problemas ya muy agudos y que tiene que haber una salida en los inmediatos, sea en esta semana, en la próxima o cuando afuera, con los venezolanos. No puede resistir más presión América en cuanto a estos problemas de carácter político, económico, social y también hasta militar, porque estos dos pueblos se han enfrentado, un pueblo que representa los intereses de la democracia abierta, pluralista, y el otro bloque que representa los intereses de una democracia cerrada con matices dictatoriales y de solidaridad o de coqueteo con la potencia tanto asiática como europea, como es el caso específico de China, que tiene bastante influencia ya en América Latina, y el caso de los rusos a través de las grandes negociaciones comerciales que han hecho con parte de los países de Sudamérica. Esta es la situación que se da desde el punto de vista de la economía político. Bien, con relación a eso mismo, el informe que dan dice que el voto de la República Dominicana contra el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en el seno de la OEA se produjo en momentos en que este país se está negociando la compra del 49% de las acciones que PDV Caribe, filial de petróleos de Venezuela, PDVSA, posee en la República Dominicana de Petróleo, Refidonza, PDV. El proceso de compra comenzó en diciembre último, informó el presidente de Refidonza, Félix Jiménez, quien indicó que ahora se está a la espera de que el gobierno venezolano designe a sus representantes en estas negociaciones. Declaró luego el presidente Danilo Medina, diría, quienes representarán a República Dominicana. Jiménez dijo esperar que esta negociación no resulte afectada por la decisión dominicana de no reconocer la legitimidad del nuevo gobierno de Venezuela. Anticipó que si la empresa venezolana no accede a vender de manera amigable el Estado Dominicano, se vería forzado a recurrir a la vía judicial y declararía la refinería como de utilidad pública, un asunto de interés y seguridad nacional. En otras palabras, se va a robar eso también. Jiménez indicó que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, le ha dicho que el gobierno tiene los recursos para realizar la compra. Dijo que la intención es que una vez el Estado sea dueño pleno de la refinería, el sector privado nacional pueda obtener participación en la empresa. Privatizar, esa es la misión de los hijos de Juan Bosch, privatizar para coger, coger privatizando todo. Entonces, se forma también ahí la consolidación cada vez más de la enemistad. Le dan más fuerza y se ganan más enemigos. En el caso de Estados Unidos, los Estados Unidos saben que la República Dominicana es un amigo falso, es un enemigo auténtico. Demócratas de cartón, como yo le llamo. Todo eso es parte de ese arroz con mango que tenemos y que nos puede salir bastante. Más claro, en la situación del comercio que obtuvo Venezuela con República Dominicana con relación al petróleo, de enviar petróleo a cambio de habichuelas. Sí, pero la República Dominicana, pero recuerda que la República Dominicana, la primera partida de habichuelas que mandó estaba llena de gorgojos y luego se pagó una parte de dinero que no se volvió a saber más. Recuérdate que mientras el superávit de nosotros es de un 6% en aumento, la deuda es de un 13%. O sea, el gobierno celebra que el superávit subió a un 6%, pero estamos pagando 80 mil millones de dólares mensuales solamente de intereses a los préstamos que se le han hecho al país. préstamos gigantescos, préstamos gigantescos. Entonces el gobierno aplaude. Un aplauso porque estamos en el 6% del aumento del Producto Interno Bruto. Pero óyeme, 6% adentro y 13% afuera. ¿Y qué jodido aumento es este? Mientras ese grupito se va abalanzando para hacerse cada vez más rico, los ricos sin libros, porque ninguno de esos millonarios del PLD nuevo pueden sostener un diálogo de nada, no pueden verle la cara a nadie con cierto grado de moralidad. Un dominicano serio, un ladrón de lo del PLD no puede verle la cara. Imagínate tú, para ponerte un solo ejemplo, imagínate tú que de todos los gobernadores provinciales que hay en la República Dominicana, 32 provincias, solamente uno emerge como el más trabajador y es el de Moca. Solamente uno de 32 gobernadores, los otros son auténticos vagos. Y el de Moca emerge porque Dilonneo Valle trae un espíritu de laboriosidad impreso por su familia. Desde allá atrás, desde allá atrás y por una formación más campesina que otra cosa. Entonces eso te pongo solamente ese ejemplo. Fíjate que el presidente de la República está más atento a Moca, a lo que sucede en Moca, que a lo que sucede en Santiago, en La Vega, en San Francisco de Macorís, en Bonao. ¿Por qué? Eso por ese lado. Entonces, el gobierno dominicano no ha sido lo suficientemente honesto. Digo, no lo fue nunca porque el presidente Medina viene hablando mentira desde antes de ser presidente. Desde que era ministro de la presidencia de Lionel, ya estaba hablando mentiras. Cuando trabajó con Coco en aduana, ya hablaba mentiras. Entonces, ¿a dónde vamos? Te pongo ese solo ejemplo. La República Dominicana con Venezuela no ha sido honesta. No lo fue ni siquiera cuando hubo el encuentro aquel entre Maduro y el expresidente de Colombia. Lionel se jugó una carta marcada. Cuando Lionel se va de que como representante de la OEA a las elecciones de Venezuela, le hace el juego a Venezuela en contra del pueblo. Y llega un momento que cuando vuelve, el gobierno venezolano se da cuenta que fue como un enviado del gobierno de Estados Unidos y lo infiltran ahí. ¿Y por qué no ha vuelto a Venezuela el Lionel Fernández? O sea, el dominicano no ha sido honesto. No ha sido honesto con el venezolano. Con el gobierno venezolano, sea o no sea una dictadura. Porque los últimos políticos dominicanos, y tú lo sabes, David, como político que eres, los últimos políticos dominicanos que han llegado a ciertos niveles, lo que han ido es con una mente clara, llevárselo todos hasta los clavos sin cabeza. Y esa es la realidad que se está viviendo en el país. No sé tu parecer. No, coincido contigo. No voy a hacer ningún otro comentario porque tú lo has dicho todo, absolutamente todo. Pasé mal a otro mal. Bueno, con relación a dominicanos, para seguir en esa línea, hay que señalar que las remesas por parte de dominicanos hacia el país descendieron en lo que fue el año 2018. Y descendieron porque el dominicano, ante el temor de volver al país, ha optado por irse a otras latitudes y se están mudando a otros escenarios, inclusive Puerto Rico. Y muchos dominicanos, ya en retiro, han optado por la Florida y han optado por Boston. Aquellas personas que en un momento determinado pensaron volver de retirada a la República Dominicana han decidido al final quedarse por estos predios porque no hay ningún tipo de seguridad para el dominicano de a pies. El dominicano que viene aquí a trabajar, que ha dejado el forro aquí adentro y que al final no hay ningún tipo de garantía para él ya dentro de la República Dominicana. Entonces, esto va a traer como consecuencia que las remesas, las mercancías y todo lo que es envío en conjunto, dinero, mercancía, electrodomésticos, lo que hacen los inmigrantes de un país como Estados Unidos no llegue con la fuerza que suele llegar. Actualmente en el exterior residen casi dos millones de dominicanos que de una forma u otra están ligados a sus familiares que aún residen en su país de origen. Pero las cosas cambian porque en el caso particular cuando se emigra a Estados Unidos uno piensa bueno, voy y trabajo y ahorro un nochelito y compro mi casita en la República Dominicana. Ya el dominicano de este lado no está pensando así. No está pensando así, está pensando me voy a la Florida, me voy a Puerto Rico o me voy a Argentina los dominicanos están llegando mucho a Argentina me voy a México aparte de México que tiene ciertas seguridades pero no están pensando volver a la República Dominicana y eso lo vemos constantemente incluso en Navidad que ya no va el flujo de dominicanos que solían ir en esos tiempos. Haciendo un recuento histórico del origen de la remesa desde el exterior a la República Dominicana podemos afirmar que la importancia de la misma se inició a mediados de los años 60 después de la revolución de abril del 65 pues nuestra propia madre era de los dominicanos que viajaban en ese entonces a Puerto Rico a trabajar y así a hacer envíos de efectivo a través de algún familiar o del instituto postal que en ese entonces era serio. En la actualidad miles y miles de dominicanos envían remesas de dinero en efectivo a sus familiares en nuestro país y millones de cajas son embarcadas todos los años con ropas y productos para satisfacer la necesidad de los familiares que aún residen en el país. Si contabilizamos el monto de los envíos en efectivo más el valor monetario de las cajas podremos ver que superamos más de los 10 mil millones de dólares superando ampliamente el ingreso que produce el turismo. Pero al dominicano lo maltratan cuando llega a los aeropuertos al dominicano lo maltratan cuando llega al país el dominicano cuando llega el primer regalo que le hace la familia es cuando viniste que me trajiste cuando te vas y en el caso interno que son los diputados de Ultramar el dominicano de este lado no tiene nada que agradecerle a los diputados de Ultramar auténticos mercaderes políticos de letrina trepadores vividores y comerciantes que le compraron a Leonel Fernández sus curules y luego ratificaron con Danilo Medina el dominicano de Ultramar no tiene nada que le favorezca por parte del país a no ser la alcancía que solo envía dinero para que un grupo se lo lleve todo en su alforja sin darle la oportunidad al dominicano de que disfrute lo poco que tiene y lo poco que ha enviado a un país que más que vernos como dominicanos en el extranjero nos ve como sus enemigos. Desde Washington DC escuchan la voz de América Radio Canadá Internacional Caracol Cali Desde la sede de la ONU en Nueva York Radio Francia Internacional Radio Martí El Mundo al Instante Martillo y Clavo TV Estamos donde quiera que estés Contactamos con Naciones Unidas Resumen de noticias del fin de semana y de este lunes Adelante ONU La agencia de la ONU para los refugiados ha expresado su profunda preocupación por el aumento de asesinatos a civiles entre ellos de mujeres y niños en el enclave de Hayin en la provincia de Derersor en el este de Siria que además está provocando un desplazamiento a gran escala Se estima que unas 25.000 personas han huido y otras 2.000 permanecen en el área afectada por el conflicto en donde se reportan terribles condiciones debido a los precios extremadamente altos de los alimentos básicos y el deterioro de los servicios La agencia asegura que le preocupan las personas que siguen atrapadas en áreas controladas por el ISIS donde para huir deben pasar por circunstancias difíciles y recorrer el desierto Andrew Majesic es el portavoz de ACNUR Las personas que salen de la zona llegan con heridas también lo sabemos de las historias que los mismos desplazados nos cuentan han sido atacados mientras huían ACNUR le pidió a las partes del conflicto que garanticen la libertad de movimiento a los civiles En lo que va de 2019 al menos 5.000 venezolanos están saliendo a diario de su país hacia Colombia Ecuador Perú Brasil y el sur del Caribe Equipos de ACNUR en el terreno han reportado desde el martes un aumento en el número de venezolanos entrando a Colombia a través de Cúcuta Escuchamos de nuevo a Andrew Majesic Aún es muy temprano para saber si esto representa una tendencia duradera En otras fronteras la población que se mueve ha permanecido constante El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte ha dicho que esta continúa siendo extremadamente grave y que los campamentos de presos políticos en el país son una seria preocupación Después de una misión a Corea del Sur donde se entrevistó con norcoreanos que lograron salir del país Tomás Ojea Quintana aseguró que a pesar de los avances positivos de 2018 hacia la desnuclearización la situación de derechos humanos sigue sin cambios Quintana recalcó el grave problema de los campamentos de prisioneros políticos El temor de ser enviado a estos lugares es real y está profundamente arraigado en la conciencia del común de los norcoreanos El control que se ejerce sobre la gente es real El relator reiteró su llamado al gobierno de Kim Jong-un que le permita visitar el país para evaluar de cerca la situación La incidencia de casos de ébola en Beni en la República Democrática del Congo parece estar disminuyendo según ha informado la Organización Mundial de la Salud Al 8 de enero se habían presentado un total de 628 casos 580 confirmados y 48 probables así como 383 muertes hasta el momento 222 personas han logrado recuperarse en el centro de tratamiento del ébola apoyado por la OMS sin embargo advierte que la aparente disminución de casos debe interpretarse con cautela ya que puede tratarse de una detección tardía luego de una interrupción temporal de las actividades de respuesta debido a la inseguridad El relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías Fernan de Baren visitará España del 14 al 25 de enero para recopilar información de primera mano sobre la situación de las minorías en el país así como para identificar buenas prácticas y las áreas claves que requieren mejoras La visita analizará las políticas existentes para la protección y promoción de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales étnicas, religiosas o lingüísticas El relator especial visitará Madrid y viajará a las comunidades autónomas del País Vasco Cataluña Andalucía y Galicia Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas El resumen completo de la ONU me siento conforme gracias a los muchachos de la ONU le pedí el sábado le dije necesito un resumen completo para el lunes y ayer a eso de las 6 de la tarde me enviaron todo desde el viernes hasta hoy porque parte de esa noticia van a acontecer o están aconteciendo ya en la ONU igual situación se dio con el de la voz de los Estados Unidos de América pero parece que no nos va a dar el tiempo para esa parte ayer Canadá le dio asilo político a la joven esta saudí que se había asilado en en un hotel vamos a escuchar ese informe desde Arabia Saudita todo comenzó en una habitación de hotel en el principal aeropuerto de Bangkok la joven se atrincheró en su interior Rahaf Mohammed Alhanoun afirmó que huía de su familia en Arabia Saudita ellos negaron las acusaciones activistas comunicaron que Hunun había renunciado al islam y se arriesgaba a ser procesada en su país desde la habitación del hotel la joven comenzó a difundir su situación en Twitter donde la historia se volvió viral las autoridades tailandesas trataron de convencerla de que saliera pero ella insistió en que ni se iría ni dejaría entrar a nadie hasta que su deseo fuera realidad quiero pedir asilo en Naciones Unidas en pocos días se realizaron los trámites y Hunun fue trasladada a un lugar seguro su padre y un hermano volaron a Tailandia para llevarla de vuelta a casa pero ella se negó a reunirse con ellos su solicitud de asilo fue procesada con urgencia por varios países al final ha sido Canadá quien ofreció recibirla y Hunun aceptó esto es algo que hacemos con gusto Canadá es un país que entiende la importancia de defender los derechos humanos defender los derechos de las mujeres en todo el mundo y por ello podemos confirmar que aceptamos la solicitud de la ONU el uso de Twitter ayudó a Hunun a sumar más de 100 mil seguidores en una semana su campaña puso de relieve la delicada situación de derechos humanos en Arabia Saudita un país bajo intenso escrutinio tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año pasado pero no solamente tenemos la noticia de la joven saudí que fue tomada como parte de la familia canadiense en Costa Rica con el atraso de los salarios de fin de año las empresas agrícolas piñeras vuelven a hacer noticia por su vulneración de derechos laborales a ver que nos mandan los compañeros periodistas de Costa Rica adelante Costa Rica nuevamente empresas relacionadas con la actividad piñera incumplen sus obligaciones con los trabajadores como el no pago de la guinaldo a fin de año y el atraso de los salarios tal es el caso de la empresa Empaques Bellavista que despidió a 120 trabajadores por organizarse sindicalmente para defender sus derechos cuando nos llevamos la sorpresa de que ya no era guinaldo era liquidación liquidación y la sorpresa también de que estaba migración para deportarlos para Nicaragua de una vez sin haber recibido la guinaldo en los cantones fronterizos con Nicaragua la mayoría de trabajadores agrícolas son trabajadores inmigrantes y es justamente por esa razón que las empresas se aprovechan de la condición de inmigrantes de esos trabajadores nosotros presentaríamos la demanda esta semana para hacer que esa reforma procesal laboral devuelva los puestos de trabajo a los trabajadores la unión nacional de trabajadores desde hace 5 años ha venido denunciando las prácticas antisindicales en la zona norte una situación que los ha obligado a estar en huelga recientemente en pagón de los chiles nosotros hemos denominado la zona norte en cuanto a las plantaciones piñeras como una república independiente ahí por ejemplo hace algunos años la finca agrícola agromonte por ejemplo impidió el ingreso del viceministro de trabajo y de la defensor a los habitantes es decir ahí no hay código de trabajo sin sindicatos no hay democracia y en el sector privado en este país no hay sindicatos no le permiten a los trabajadores organizarse y por lo tanto no hay democracia el ministerio de trabajo por su parte mantiene una postura de mediador si bien es cierto que la exportación agrícola y de la piña es beneficiosa para el país nosotros como ministerio estamos abogando por los derechos laborales de los trabajadores que se les respeten y estamos intensificando eso primero por medio de la figura de la conciliación que por principio de legalidad es lo que nos impulsa como ministerio de trabajo al realizar ante la consulta sobre cuántas denuncias ha presentado el ministerio del trabajo ante los tribunales sobre este tema no pudimos obtener una respuesta al cierre de esta nota sin embargo hubiera sido un dato interesante para poder contrastarlo con la percepción que tienen los trabajadores de que el ministerio al menos ha sido permisivo con las empresas que incumplen sus derechos laborales Mauricio Inostrosa San José gracias Mauricio muy bueno el reportaje de Mauricio Arnosa de Costa Rica colega Mauricio David cerramos con brevemente con la el noveno fin de semana de protesta consecutivo en Francia de los chalecos amarillos en contra del presidente Emmanuel Macron que te parece parece que no ha habido una actitud política eficiente vamos a llamarle así por parte del gobierno francés en búsqueda de una solución a esta situación que se da en toda Francia principalmente en París y en las principales ciudades de esa gran nación la improvisación de este gobierno francés la falta de coherencia por parte de empresarios que están bajo su influencia bajo la influencia del gobierno francés no ha dado el resultado de un acercamiento y de una negociación y lo que se están movilizando ahí precisamente en Francia que lo sepa el mundo es la clase media son los sectores pensantes son los jóvenes son los pequeños empresarios son la la gente no la gente de a pie sino la gente que tiene algunos intereses y que se la ha afectado como consecuencia de la mala política económica y de soldera que tiene el gobierno francés si no le buscan una solución a eso este gobierno podría correr el riego hasta de ser derrotado por esas fuerzas populares y sociales que se movilizan a todo lo largo y ancho de de Francia esa es la situación que se da y eso está contaminando y eso está contagiando a gran parte del mundo donde ya están observando como una especie de modelo de protesta para ser emulado en estos pueblos principalmente en América Latina el mundo el mundo va patas arriba por más que uno quiera no meter noticias violentas la la violencia se adueña de la información y se adueña de todo desde Estados Unidos hasta Francia desde Francia hasta Haití desde Haití hasta Arabia Saudita desde Arabia Saudita hasta Canadá lío por donde quiera hacia el mundo final de la jornada antes de despedir no debo agradecer al grupo su presencia entre los compañeros que se han sumado está Miguel de Jesús Peña Diana Torre Pilar Santos Mayra Rosado Jackie Luna Rey Arturo Taveras Papito Estrella Vargas Pérez Rachel Soraya Almanzar Miguel Alberto Buya Mora Yubelquis Castillo Dani Rojas Ramiro Guzmán Ángela La Felicidad García Xiomara Luna Marisol Bencosme Lindo Burgos Ramiro Guzmán buenos días Ramiro y Carlos Francisco Acevedo llegamos al final David buenos días si buenos días para todos buenos días y manténgase siempre en sintonía con Econioc Prensa Internacional por Radio las últimas informaciones del mundo a través de Econioc Radio desde New York New York Bolívar Barcáce y David Barcáce usted sabe que nosotros somos el original de la copia buenos días desde la gran Babel de Hierro síganos para que no le cuenten Martillo y clavo TV emitiendo desde Nueva York que no le cuenten de la copia de la copia de la copia de la copia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video